Esqueleto, oro, muy bien Bolsa, esa bolsa la tengo que poder... Pues no En fin, pero el caballo ha venido aquí, tío, creo que me ha extrañado Ahí hay algo morado, o azul, no sé Hostias, me cagué Vaya cacho de truenazos, ¿no? Pues tío, no sé dónde estará lo del caballo, pero le van a ir dando Yo voy a seguir, pero ¿dónde está la mujer esta? Vale, por ahí viene corriendo Eh, 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 que hay un huevo, tú Venga, venid a mí Venga, más, más, más Perfect ¿Queda otro? Vale, pero ese está lejos Cascarón de alma Cascarón, venga, estos son los que me ha dicho el tío, ¿no? Venga, que esta va a tomar por el culo Pues igual a lo mejor sí que llego a... A por todo, porque... Bueno, bueno, ahora encima tengo mazo de peso ¿Dónde le he mandado, tío? Venga, que ya llego y ahora tiro algo Venga, que ya llego y ahora tiro algo Objetos, armas, ballesta Cargar, venga, vamos a ver Y vuelvo a cargarlo Y lo lleno Vale Me da mi inferior Eh, no sé si tengo algo más para llenar Este lo voy a llenar un poquito y ya está Bueno, que eso es demasiado Eh, me voy a tirar Este Vámonos Hostia, si que se recupera lenta la vida, ¿no? A ver, a ver, a ver Creo que hay un esquelato más grande Digo, igual es el del... Eso es un dragón, no es un caballo, joder Bueno, pues tenemos que llegar al castillo ese, fijo Pero es que tengo miedo Mamá, ¿qué coño me estás contando? Sí De verdad eres tú No puedo creerlo ¿Cómo podemos entrar? Tenemos que hablar Serana ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu padre? No sabe que estamos aquí No hay tiempo para explicaciones Debo de haber fracasado Harkon ha hallado el modo de descifrar la profecía, ¿verdad? No te confundes Hemos venido para detenerlo Para hacerlo correcto Espera un momento ¿Has traído a alguien que no conoces aquí? ¿Has perdido el juicio? No, tú no Tú Acércate Deseo hablar contigo ¿Y cómo es que un cazavampiro se acompaña a mi hija? Me apena pensar que has viajado con Serana fingiendo protegerla con tal de encontrarla ¿Qué dices? No es ninguna estratagema Quiero mantenerla a salvo La he excluido de tu disparatado plan Solo he venido por el pergamino antiguo No venga No es ninguna estratagema Viniendo de alguien que se dedica a asesinar vampiros Me cuesta creer que tus intendentes Pues hombre, mucho mejor que ser vampiro, la verdad Serana lo ha sacrificado todo para impedir que Harkon complete la profecía No entiendo cómo no te lo ha explicado ya Por eso he venido por el pergamino antiguo ¿Crees que habría tenido la audacia de sepultar a mi propia hija en aquella tumba Solo para proteger su pergamino antiguo? Los pergaminos son solo un medio para alcanzar un fin La clave de la tiranía del sol es la propia Serana Ah, coño ¿Qué quieres decir? Cuando huí del castillo de Polkijar Me llevé dos pergaminos antiguos conmigo Sí El pergamino que seguramente hallaste junto a Serana Habla de Auriel y de su arma arcana El arco de Auriel El segundo pergamino establece que La sangre de la hija de Puerto Gélido cegará al dragón Ya ¿Qué papel tiene Serana en todo esto? Al igual que yo Serana fue humana una vez Las dos éramos devotas de Lord Molagval La tradición exige que las mujeres sean ofrecidas a Molagval El día de su convocación Ya Pocas sobreviven a la ordalía Y las que lo hacen se convierten en vampiras de pura sangre Entiendo A estas pocas elegidas las llamamos hijas de Puerto Gélido La tiranía del sol requiere la sangre de Serana Serana se sometió voluntariamente a este ritual Puerto Gélido Puerto Gélido Es lo que algunos llaman el dominio de Molagval Su morada en Oblivion Oblivion Serana se sometió voluntariamente a ese ritual Es lo que se esperaba de ella Como también me ocurrió Pues entonces no es voluntario Es un honor ser elegida como ofrenda para Molagval Jamás se le habría ocurrido faltar a su deber La tiranía del sol requiere la sangre de Serana Y ahora empiezas a comprender por qué quería proteger a Serana Y por qué mantuve el otro pergamino antiguo tan lejos de ella como me fue posible Si no es que Jarkon quiere matarla Si Jarkon obtuviera el arco de Auriel y lo mancillase con la sangre de Serana La tiranía del sol se habría completado Ya Nunca permitiría que eso ocurriese Joder pues No sé Mataría a Jarkon Necesitaré tu ayuda Quizá su muerte esté predestinada Mataría a Jarkon Si eso es lo que piensas Eres más idiota de lo que sospechaba ¿Crees que no consideré esa opción antes de poner en marcha mi plan? Que relajes tío ¿Y qué opinaba Serana de todo esto? Me estoy cansando en tanta bordería tío Serana cree en mí ¿Por qué tú no? Se ha aliado con quienes no desean otra cosa que darte caza y muerte Como si fueras un animal Y pese a ello debo confiarle tu seguridad Él ha hecho más por mí en el poco tiempo que hemos compartido de lo que tú has hecho en siglos ¿Cómo te atreves? Renuncié a todo lo que me importaba para protegerte de ese fanático al que llamas padre Sí, es un fanático Ha cambiado Pero aún es mi padre ¿Por qué no puedes comprender cómo me siento? ¿Qué será si tan solo abrieras los ojos? En cuanto tu padre descubra el papel que juegas en la profecía Que necesita tu sangre Correrás grave peligro Joder, estoy flipando yo aquí A protegerme decidiste encerrarme lejos de todo lo que me importaba No me consultaste si aprisionarme en aquella tumba me parecía sensato Tan solo esperaste que te obedeciera ciegamente Los dos estabais obsesionados con vuestros propios caritos Quizá tuvierais objetivos distintos Pero a fin de cuentas tú también me veías como un peón Quiero que volvamos a ser una familia Pero ya no sé si es posible Quizá no merecemos esa clase de felicidad Quizá no es para nosotros Pero hemos de detenerlo Antes de que llegue demasiado lejos Y para eso necesitamos el pergamino antiguo Lo lamento, Senana No sabía No lo veía He deseado que el odio por tu padre nos separase Pero eso se acabó Si quieres el pergamino antiguo Me huele a trampa, tío Joder Llevas encima el pergamino antiguo Si, lo he mantenido a salvo aquí Desde que me aprisionaron Por suerte En tu mano está Abrir una brecha en la barrera que rodea estas ruinas ¿Qué tenemos que hacer? Porque no me estoy tratando de nada Tienes que localizar la más alta de las agujas de piedra Que rodean estas ruinas En las bases La energía que mantiene activa la barrera Se extrae de las almas de los desafortunados Que han sido exiliados a este lugar Ya Destruye a los guardianes que los custodian Y la barrera caerá Volveremos pronto Una advertencia más Un dragón que se hace llamar Túrnedir Vaga por el recordatorio Ten cuidado con él Joder, lo que faltaba Los amos ideales Le han encomendado la custodia de los guardianes Y no dudará en intervenir Si te considera una amenaza Si me mancha del recordatorio de las almas Podré volver Cero por cero cero Vale Ajá Entiendo Como Joder Vaya cacho de bug En fin No Ahora que hemos visto ese bug Vamos a parar aquí Que el de hoy sí que va a ser bastante larguete Y nada Seguimos mañana A ver si podemos continuar Sin morir Por lo menos Adiós